Los barranquilleros están a la expectativa por la nueva sede de la Selección Colombia que se construirá aquí en la ciudad. La moderna sede estará localizada en la Circunvalar, frente al barrio Miramar y compuesta por cinco bloques, que contará con los elementos necesarios para la comodidad de los jugadores de la Selección Colombia. El de mayor tecnología, el de mejores temas técnicos que va a tener Sudamérica. Se va a construir aquí, está alrededor de los 30 mil millones de pesos. Van a haber canchas naturales, canchas sintéticas, fútbol de salón, fútbol playa, hotel, zonas húmedas, comedores, zonas de concentración. Y lo construye la federación. O sea, nosotros ponemos el lote, que es un lote que se podía volar aproximadamente los 8 mil millones de pesos. Eso lo entrega el distrito y ellos construyen. Y en un complejo habitacional que se llama Alameda del Río, se va a construir. ¿Cuándo estará listo? Seguramente para la eliminatoria de Qatar del 2021. Con esta nueva sede, los barranquilleros esperan que el comercio crezca, gracias a los visitantes amantes del fútbol. Bueno, me parece bien porque Barranquilla es la casa de la Selección Colombia. Eso trae más comercio y trae más flujo de gente. Aquí los barranquilleros son muy aficionados, sí, por el equipo, entonces realmente me parece muy acertada la propuesta. La Selección Colombia, que viene acá con alto rendimiento, les va a ayudar muchísimo a los turistas. O sea, vamos a venir más porque hay mucha gente que sigue el fútbol, van a venir quizás turistas que también hacen deporte de alto rendimiento. A partir de abril iniciarán las obras de lo que será la sede de la Selección Colombia aquí en la Puerta de Oro. Andrés Vivero, El Ámbito.com